¿Cómo vuelan las noticias? ¿Ya supiste que me marcho? Necesito irme lejos, donde nadie te conozca Para que no me hablen más de ti ¿Cómo vuelan las noticias? La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumba en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras, no estarías tan asustada De que me vayas o será que me amas Si no me amaras, no estarías tan preocupada De que me vayas o será que me amas Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú ¿Cómo vuelan las noticias? Es que eres tú 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 No podrás olvidarte de mí Porque yo ya soy parte de ti Aunque ahora correrás junto a él Mañana me recordarás No podrás olvidarte de mí Aunque ames a otro Verás Ese amor que tú crees sentir Es tan solo la novedad El culpable de esto soy yo Porque siempre entregué lo mejor Y a veces en el amor hay que dar Solo la novedad Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que necesitan sufrir Para poder sentir el verdadero amor Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que no saben amar Si no viven la emoción Del dolor y pasión Yo a ti no te di Nunca dudas de mí Te ofrecí un amor Que no supiste apreciar No podrás olvidarte de mí Cuando él te empiece a mentir Verás que me compararás Aunque no quieras lo harás El culpable de esto soy yo Porque siempre entregué lo mejor Y a veces en el amor hay que dar Solo la mitad Es que tú eres igual Es que tú eres igual Y a veces en el amor A otras que hay por ahí Es que tú eres igual Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que necesitan sufrir Para poder sentir el verdadero amor Es que tú eres igual A otras que hay por ahí Que no saben amar Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré, te entregaré lo que quieras Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mis ojos, de mis ojos De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi corazón Que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz ¿Qué pasa de vida mía? Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Aquí y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la luz Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor ¿Por qué? Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto De aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto De perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura Que nos unió No es posible Dejar morir Nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil Olvidarlo así Tú y yo Somos tan iguales En los gustos Y en el amor No es fácil Vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina De esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos La primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos Y en el amor No es fácil Vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina De esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos La primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar Que solo se siente Que cosas tiene el amor De mente o cuerda Te hiere igual No importa inmadurez Tu dura o sensatez Lástima igual Que cosas tiene el amor Peor que un vicio Es una adicción No importa ni el camino Cuantas veces te ha herido Vuelves a él Y te hace sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado Lo necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero ir conmigo Pero no quiero ir conmigo Mira esta soledad Este frío Yeah, yeah Qué cosas tiene el amor Que aún destroza mi vida Siento que es un mal Que me hace bien Y sin medida Me hiere, se muere Mi alma por ella Que tiene el amor Que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria Y a la vez al mismo infierno Que tiene el amor Que tiene que hacer lo que quiere conmigo Qué cosas tiene el amor Tal vez sería mejor Nacer sin alma ni corazón Y evitar el suplicio De un corazón herido Por amor Y te hace sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado Lo necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero ir conmigo Mira esta soledad Este frío Yeah Qué cosas tiene el amor Que aún destroza mi vida Siento que es un mal Que me hace bien Y sin medida Me hiere Se muere Mi alma Por ella Que tiene el amor Que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria Y a la vez al mismo infierno Que tiene que hacer lo que quiere conmigo Qué cosas tiene el amor Qué cosas tiene el amor Que me cega y nubla la razón Qué cosas tiene el amor Perdido sin rumbo y herido Qué cosas tiene el amor No quiero que duela conmigo Qué cosas tiene el amor Que tiene el amor que envuelve Qué cosas tiene el amor Me endulza, me amarga, me hiere Yeah, yeah, yeah Ay Prince Así es el amor Pero na Me duele, me duele Y eso que aquí no se puede gritar Pero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Llora y ríe Esta vida se va Mientras uno se enamora Como pasan los días Y el tiempo se enamora Y el tiempo se enamora Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida se va ¿Cómo pasan los días? ¿A dónde te vas? Tan bella sin mí ¿Por qué causa estás de buen humor? No lo niegues y ve Aunque sé que no es Una amiga Quien no te llamó No te olvides llevar Tus lentes del sol Por si acaso decides volver De mañana y verás A través del cristal Es más fácil Vender el disfraz Yo no sé Si tanto me crees Dime ya ¿Qué es lo que quieres? No, no, ya no No me digas mentiras No digas mentiras A quien diste Tu simpatía No, no, no No me digas mentiras No digas mentiras Esa fórmula conmigo Conmigo no funciona ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Silencio total O que aplauda por tu actuación ¿Dónde quieres llegar? ¿O es que acaso no ves que tanto engaño el hechizo rompió? Yo no sé si tonto me crees Dime ya, ¿qué es lo que quieres? No, no, ya no, no me digas mentiras No digas mentiras a quien diste y tu simpatía No, 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 no me digas mentiras No digas mentiras, esa fórmula conmigo no funciona No, no, no digas mentiras No, no digas mentiras No digas mentiras No digas mentiras a quien diste y tu simpatía No digas mentiras a quien diste y tu simpatía Y a esta hora con un cielo tan estrellado Ya ves, no hay fiesta ni amigas Vengarme ahora sería una tontería No soy el mismo hombre que Tú conociste una vez Ahora me acuesto con una mujer Y me despido en la mañana No soy el mismo hombre que Y me sorprende que preguntes por qué cambié Si tú fuiste la culpa Si tú fuiste la culpable de mis noches de agonía Ya ves, no hay fiesta ni amigas Vengarme ahora Sería una tontería No soy el mismo hombre que Tú conociste una tontería Tú conociste una vez Ahora me acuesto con una mujer Y me despido en la mañana No soy el mismo hombre que Se ilusionaba tan fácilmente Con tan solo escuchar Te amo y te amaré para siempre Acércate Y desnudémonos Y desnudémonos Y desnudémonos Hagamos el amor Como a ti te fascinaba No soy el mismo hombre que Se ilusionaba tan fácilmente Con tan solo escuchar Te amo y te amaré para siempre Acércate Y desnudémonos Y desnudémonos Y desnudémonos Hagamos el amor Como a ti te fascinaba Y a mí me destruyó la vida Y desnudémonos Y desnudémonos Y desnudémonos